Donde Ya No Te Tengo Para Mirarme Esto Es El Sentimiento Donde Ya No Te Tengo Se Marchó La Alegría Sin Poder Despedirse De Mi Y Hay Un Trozo Del Alma Donde Ya No Te Tengo Que Pregunta Por Ti Donde Ya No Te Tengo Me Quedé Viendo El Vuelo De Una Lágrima Al Viento Donde Ya No Te Tengo De Tanto Suspirar Después Del Sentimiento Donde Ya No Te Tengo Se Apagó El Firmamento Y Cayó El Cielo Encima De Mi Y Hay Un Trozo Del Alma Donde Ya No Te Tengo Que Pregunta Por Ti La Vida Es Una Velar Que Va Apagando El Viento El Mar Se Ha Vuelto Llanto Se Me Ha Enredrado El Cielo Y Me Duele Tanto El Día El Sol Se Evaporó Y De Dolor Y De Dolor Parece Que Solo Quedó Yo Que Te Conte De Dios Que Yo No Puedo Y De Dolor Arráncame La Vida Con Todo Lo Que Tengo Y Que Te Conte De Dios Mi Sufrimiento Donde Ya No Te Tengo Me Quedó Me Quedé Viendo Me Quedé Viendo El Vuelo De Una Lágrima Al Viento Donde Ya No Te Tengo Me Destapó Tu Amor Y Todo Se Hizo Invierno Donde Ya No Te Tengo Se Apagó El Firmamento Y Cayó El Cielo Encima De Mi Y hay un trozo del alma en mitad de este infierno que pregunta por ti ¿Qué te contan de Dios que yo no puedo? Arráncame la vida con todo lo que tengo Y que te conté de Dios mi sufrimiento Arráncame la vida con todo lo que siento Y que te conté de Dios que yo te quiero Que te conté de Dios que yo te espero Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de estar aquí en esta noche. Yo soy Giselle Orr, vocalista de la banda Aedos Band. Aún seguimos. Tenemos, como dijo mi querida Marjorie, 15 años de trayectoria. Y muy contentos de estar aquí en esta noche. Ella nos presentó hace, cuando cumplimos el séptimo aniversario Y estaba, su hijo pertenecía a la banda Era parte de la banda, era baterista de la banda Fue una noche mágica esa Cuando nos presentó A todos se nos hizo el corazón chiquitito Nos sentíamos, wow, grandes artistas Cuando nos presentó. Gracias Gracias por darnos esa oportunidad Y es hermoso verla en esta noche aquí Y es hermoso verla en esta noche